Bueno, como se decía hola en coreano, por saludar a la gente que pasa. Añeol Aseo. Añeol Aseo. Añeol Aseo. Añeol. Y hacen así, ¿no? No, sí. Así. Bueno, yo no he visto a nadie ponen las manos. Eso es mal desrespeto. Más antigua, que se seguirá haciendo por respeto, pero que yo creo que ya con... Hacer así. Vamos a intentarlo. A ver si me entiendo. A ver, intentarlo también. OK. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Así que nos están viendo. Sí, antes de ir a la gente. Añeol Aseo. Sí. Añeol Aseo. Así que te llamas a la gente. Sí, así que te llamas a la gente. Así que te llamas a la gente. Pero suavemente se está despedida. ¿Le conceso? ¿Le conceso? ¿Le conceso? ¿Le conceso? ¿Le conceso? ¿Le conceso? ¡Gracias! 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 Sí, sí, ¿eh? Ha funcionado, ha funcionado. Gracias, ¿cómo se diga? Tío, lo tengo. Sí, mira, está aquí. Eh, vamos a practicar un poco. Gracias es Gamsa Nida. Gamsa, ¿cómo es Gamsa? Gamba Nida o Gamsa. Gamsa Nida. Gracias. Uy, qué difícil preguntar la hora. ¿Cómo es Gamsa? LLC Mik Rainer, ¿cuál de estáербadagi? ¿Qué bardzo quiero decir? tienen que sering? Hola, yo chico… ¿Cómo quiero decirlo? nvi de lo algo sé? Hay lengua Indora, ¿por qué puede decirlos? hay un punto que tiene un punto que me da la lengua. Sí, sí. Los amigos de los japoneses también se han hecho. Sí, sí, sí. Y es en lugar donde viajarse, los japoneses más significan lo que hay. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Tien, váyan. Ok. ¿Dónde estoy de Francia? España. España. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? Sí, sí, es español. ¿Hablas español? Hola. ¿Hablas un poco? Hola. Hola, buenas. ¿Hablas bien? No, español, momento. Y Argentina. Ah, Argentina. Qué casualidad, ¿eh? Igualmente, un placer. Hemos llegado hoy. Ah, sí. Y vamos a estar una semana. Ah, sí. Yo conozco del programa de ¿Cómo se llama? Elisa. Elisa. El programa. El programa, el programa. 1. ¿Hang구요? 2. ¿Hang capacity? Lena, ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Revit? ¿Lento para nosotros? 1. ¿Hang reminiscent del programa? 3. 7, 9 o. 2. 3. Maj sich la benelloche. La original serie Go chicas. Yop приш nominated para el 2018 slit. Yopori, ¿no? Un poco más. Un poco. ¿Hicimos a la cámara y hicimos lo de seco en temporada? Hay algo que nos recomendéis en Seguro, que no nos podamos ir sin ver o sin probar. Hemos visto muchas cosas, pero por saberlo de alguien de allí. Queremos probar de todo. Queremos probar picante, queremos probar pulpo vivo. ¿Pulpo vivo? ¿Pulpo vivo? Sí, sí. ¿Pulpo vivo y un poco mejor? Mercado de pescado. Mercado de pescado. Sí. ¿Pulpo vivo? ¿Pulpo vivo? Debería muy únicamente. ¿Qué es lo hace aquí? ¿Los países han sido? ¿No? ¿Qué piensas no? ¿Nos hemos ido polvo? ¿No? ¿No? ¿Pan dónde se quedó? ¿No? ¿Tiene que estar bien? ¿Panía. ¿Tiene que estar sin sentimiento? ¿Alguna quien tiene verdad? Muchas gracias. Es muy emocionante. Así, eso es bueno. ¿Cómo te puedes ir para luego? ¿Qué pasa? ¿Verdad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, ¿verdad? Sí, primera vez. La primera vez. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, ¿verdad? ¡Dale, mi amigo! ¡Verdad, Guay! ¡Verdad, Guay! ¡Verdad! ¡Verdad, Guay! ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, New Zealand New Zealand ¿Cómo aprendiste? I taught myself ¿Te taught yourself? ¿Te taught yourself? ¿Really? I'm a genius Wow, that's actually really impressive You are a genius, that's amazing Do you speak any Korean language? No No, very little Hello Hello Thank you Thank you Hanna Oh Oh Okay Ah 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 ¿Verdad? ¿Verdad? And that's it This time you first meet in Korea? Yeah Yeah Who teaches Korean language? Our brother Our brother lives in Korea Four brothers Four brothers Four boys, yeah Oh yeah One more brother lives in Korea Yeah We call it all here Yeah Gangnam places, right? Yeah Do you know what Gangnam means? No I don't know what it means Yeah On river Divide two parts Oh river Yeah South path Yeah South path South path, Gangnam Yeah Oh Very simple Right? Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah New Zealand is a lot like that too South river Yeah Yeah New Zealand is like North Island, South Island That's it The same, very simple Yeah, yeah, North Island, South Island Yeah, you're right Yeah I think you have many information and many stories about here Yeah Yeah You're a tour guide Yeah Oh yeah, it's a landmark Yeah Look at that building there What's What's wrong? Something, I can't quite see it but it's like Oh yeah Really unique Is it? HD, Hyundai Oh, really? Yeah How was it? Hyundai Oh, Hyundai Yeah, construction Oh, construction Yeah, it sounds like construction HD, Hyundai If you were a glass It's a train tower It's a train tower It's a train tower Oh, yeah, train tower Yeah, train tower Wow Yeah This side is an Olympic base Oh, yeah, yeah, yeah Main stadium Yeah Can you see Lafay tower? It's 103 stories Wow, you can tell us all about that It's amazing It's amazing We've had a lot of fun Yeah Yes I hope you guys enjoy Seoul and India Korea Yeah, thank you It's having a really good time Lots of fun And with me Yeah, you too Oh, these guys are still a warm memory Oh, really? It's amazing 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 Hello 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 Can we get three Five-day unlimited data cards? Yeah Can you do your test code? One test code is open Can I show your phone? Yeah Yeah Each bar is? Yes 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 No Thank kind I got a picture that I had heard of it Yes 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 Can I ask for my camera? 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 We're from Vancouver Canada Yeah Yeah Are you recording Recording Are you recording ¿Está bien? Gracias. El tema de Canadá es decir que es el hombre que se siente. Si se quede en elמםón, alguien me dice que me dice que me gustan. I'm sorry. Me siento. No me gusta, yo, me siento. El tema de Canadá es decir que es un tema de Canadá. Oh, eso es muy bueno. Gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!